El gerente de la S. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, el Dr. Carlos Orrego Castro, nos habla acerca de la certificación que recibieron por parte del INVIMA. Nosotros desde el principio hemos concebido que un hospital no se puede quedar vendiendo solamente servicios de salud, sino que también tiene que ser un centro académico que genere conocimiento y también un centro de investigación. Ese ha sido un sueño de esta gerencia y de las personas que se han vinculado con el proceso. Al principio de año estábamos mirando cómo Yarumal, Angostura y algunos municipios cercanos tienen una mutación especial de una enfermedad que se llama Alzheimer, que deteriora grandemente la condición humana. Esa investigación la venía adelantando Neurociencias y Neurociencias necesitaba un espacio para hacer la investigación. Nosotros hicimos la invitación a Neurociencias, además invitamos a los laboratorios PRA de San Francisco, California. Hicieron una visita y empezamos a generar unas condiciones para poder ser centro de investigación. No fue fácil porque teníamos que cumplir con unos estándares bastante altos. El día 16, 17 y 18 del mes de octubre, INVIMA nos hizo una visita bastante rigurosa sobre la cual veníamos trabajando hace siete meses atrás. En esa visita salió un concepto el primero de noviembre, donde da un concepto favorable al Hospital San Juan de Yarumal. Cumplimos con toda la normatividad como centro de investigación, cumplimos con la normatividad de buenas prácticas clínicas para poder desarrollar toda la investigación de Alzheimer acá en nuestro hospital, donde vamos a tener la población de campamento, la población de Angostura y la población de Yarumal. Esta investigación le trae muchos beneficios al hospital, beneficios económicos por los alquileres, beneficios científicos, porque va a estar el personal de nosotros vinculado dentro de la investigación, pero sobre todo un beneficio y una rentabilidad social para Yarumal. Esta investigación pretende generar unos medicamentos para disminuir los efectos colaterales del Alzheimer, que son pérdida de memoria, pérdida de movilidad, pérdida de autonomía. Toda esta pérdida de unas condiciones que hacen del humano un ser independiente y autónomo. Entonces creemos que nosotros con el trabajo que venimos haciendo, después de la visita de INVIMA, tenemos un concepto favorable para hacer centro de investigación. Entonces hoy estamos de celebración con Neurociencias, con la Alcaldía Municipal, con el alcalde que está muy comprometido y muy pendiente del proceso, con esta gerencia y con todas las personas del hospital que nos han apoyado.